No me topes, pidas en tus guantes de látex Mi novia te parte la cara, sabes, grima y karate No juegues con mi corazón, vas a quemarte No hay espacio en mi colchón, mi amor, quedarte Voy a follarte tan duro, que quieras más seguro Voy a follarte tan suave, rápido, rápido, lento, lento Sabes que es nuestro momento, cada vez más lento Quiero decirte una cosa antes de que la noche acabe del todo ¿Por qué no vienes conmigo? Quiero que seas tú quien me deba morro Aunque te mire de lejos, sabes bien lo que quiero, sabes lo que hay En mi mente estamos fumando tú y yo de todos en mi Hyundai Voy a follarte tan duro, que quieras más seguro Voy a follarte tan suave, rápido, rápido, lento, lento, rápido, lento Sabes que es nuestro momento, cada vez más lento, cada vez más lento Si tocas este corazón, puede explotarte Venga, te hago hueco en mi colchón Puedes quedarte, vas a quedarte Voy a follarte tan duro, que quieras más seguro Voy a follarte tan suave, rápido, rápido, lento, lento, rápido, lento Sabes que es nuestro puto momento, cada vez más lento 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 Es que Bait está en otro... Vale, 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 vale